Este es el resumen de las noticias más leídas esta semana en Soy 502. Bernardo Arevalo es electo presidente de Guatemala. Luego de la segunda vuelta electoral en el país, el binomio presidencial de Semilla obtuvo la victoria en las urnas. La celebración de los simpatizantes de esta agrupación política se extendió por horas en diversos sitios de la ciudad y a nivel nacional. Sin embargo, pocos han podido celebrar luego de que el Ministerio Público continuara con las acciones legales sobre la investigación relacionada con la personería jurídica de Semilla. Por su parte, Sandra Torres no se ha pronunciado sobre la derrota electoral, lo que ha generado reacciones en redes sociales tras poner en privado su perfil de Twitter. La historia de una niña desaparecida en Isabel. A una niña había desaparecido en Isabel tras haber asistido a una actividad en su escuela. Tras una larga búsqueda, Rosemary Amarelli Spice Guerra fue encontrada en una zona montañosa. Al parecer, la menor había sido engañada con que sería llevada a los Estados Unidos. Rosemary desapareció el 17 de agosto tras haber asistido a su escuela para apoyar con la movilización de escritorios, ya que el lugar funcionaría como centro de votación para las elecciones. Marco Papa, de nuevo con problemas legales. El jugador retirado, Marco Pablo Papa, se enfrenta de nuevo a la justicia. La Corte de Constitucionalidad negó un recurso interpuesto por la defensa del deportista, por lo que se confirma la pena de cinco años de prisión en contra de Papa. El futbolista trató de revertir la decisión, pero los magistrados de la CC se lo rechazaron y argumentaron que su pena no podía ser incomutable al ser reincidente en el delito de violencia contra la mujer. Sin embargo, aún se desconoce qué ocurrirá con la situación legal de Marco Pablo Papa. Luis Grijalva pasa a la final del Mundial de Atletismo 2023. El corredor de origen guatemalteco, Luis Grijalva, se metió a la final del Mundial de Atletismo que se disputa en Budapeste, Hungría. El nacional ganó su hit con un tiempo de 13 minutos, 32 segundos y 72 centésimas. Grijalva se metió a la final y buscará un boleto para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. La final se disputará el domingo 27 de agosto al mediodía de Guatemala. Se acabaron los boletos para Luis Miguel. En cuestión de horas, todas las localidades para el concierto de Luis Miguel en Guatemala fueron vendidas. Ya no hay lugar para quienes desean un espacio en la esperada visita musical. El Tour 2024 de El Sol de México era uno de los conciertos más esperados por muchos guatemaltecos que se mostraron frustrados en redes sociales por quedarse fuera del espectáculo. Muchos seguidores de Luismi reportaron en redes sociales que no pudieron ingresar a la página en donde se estaban vendiendo los boletos y cuando lograron entrar, ya estaban agotados. Si no te quieres perder lo que está pasando en Guatemala, síguenos en nuestras redes sociales como soy502.